DJ, Dano, escucha usted la suya que la mía la tengo ya, Dano, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Dito mío, y lamento a Tino. Con ella soy más humilde, con ella soy lo que soy Con ella que me comprende, es con quien mejor estoy Con ella que me comprende, es con quien mejor estoy Con ella soy comprensivo, ella me enseñó que es bien Con ella el mundo es distinto, y la vida es un bien Con ella el mundo es distinto, y la vida es un bien Con una miradita me has abrido un cristal Cada vez que la miro siento que la quiero más Con una miradita me has abrido un cristal Cada vez que la miro siento que la quiero más Busque usted la suya, busque usted la suya Busque usted la suya que la mía la tengo ya El amor, el amor, el amor, el amor ¿Por qué no permites que me acerque a ti? Te invito a esta noche, te invito a salir Nunca me equivoco y sé que tú me gustas Anhelo los besos de tu dulce boca Pero yo no quiero que existan testigos Que no esté presente ni el mejor amigo El día que por fin se me llegue el momento Para demostrarte lo que yo te quiero El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor ¡Hasta! Y yo beso Tierra, tierra, tierra Tierra, tierra